YEEEEEEEEEEE Jajaja ¡Pero Víctor si hombre me molestas en los saludos! Cállate ya ¡Ven a presenta! La falta de respeto abunda por aquí YEEEEEEEEEEEEEEEEEEY ¡Yeeeeeeeeeeeey! ¡YeeeeeeeeEEEEEE! Riiiusplay, en un nuevo game play de Minecraft con Atenix y con Invictor ¡Las chicos! Que tal estais, being a que tal estais Pues muy bien Si, estamos bien Nos estamos preguntando que hacemos aquí Hoy yo, pues os lo voy a explicar Hoy os voy a explicar muy sencillamente Hoy chicos Vamos a jugar a Minecraft Pero Todo lo que tocamos Todo lo que tocamos se vuelve fuego No, a ver, a ver Pollo frito, pollo frito Que me he equivocado, que me he equivocado Todo lo que pisamos Se vuelve fuego Ah, vale Te piso, te piso No le puedes pisar No me parece que este chico sea muy listo Entonces chicos Como veis estamos en un suelo de lana Y ya sabéis lo que le ocurre a la lana cuando se quema No No es buena idea Así que vamos a empezar a jugar Eres un mentiroso Como que no se quema Si se quema Si no nos movemos Si no te mueves no mueres No quemas Ostras Tengo el truco, tengo el truco ¿En serio? ¿No? Si, 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 si ¿Es verdad? Aquí me quedo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me quedo! ¡Ahora! ¡Que la lana se va quemando, tonto! ¡No puedo hacer eso! ¡Cato frito! ¡No, por favor! ¡No! ¡Victor, ¿dónde estáis? ¡Dónde estáis, Victor! ¡Hemos caído, Rius! ¡Estoy aquí! ¡Que nos caemos al vacío! ¡Uy! A ver Ostras Espera, te buena idea ¿Qué? ¿Qué idea? El último que cae gana, ¿no? Claro, el último que se quede en pie gana Ostras Vamos a Porrius ¡No, no, 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 por favor! ¡Aaah! ¡Y luego nos lo caemos! ¡No, no, no! ¡Que se cae todo! ¡Que se cae todo! ¡Corre, corre, a Porrius! ¡Otras, que pesaos! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aporrius! 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 ¡Que no, 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 no! ¡Que no, 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 no! ¡Aaah! 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 ¡Es tontísimo! ¡Pringao! ¡El nuevo mapa! ¡Oh, lo está lleno de animales, chicos! ¡Oh, lo que se quema! ¡Ah, no! ¡No se quema aún! ¡No se quema aún! ¡Ostras! ¿Y eso por qué? ¡Pues... ¡Y todo tipo de animales! ¡Hay llamas! ¡Hay loros! ¡Hay tortugas! ¡Hay tortugas! ¡Hay cernos! ¡Eh! ¡Una esparta! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! ¡Y aquí hay otra llama pero con alfombritas! Y... ¡Y aquí hay otro lobo! ¡Y hay un montón de cosas! ¡Eh! ¡No! ¡Se ha activado! 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 ¡Los animales! ¡Los animales! ¡Correr! 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 ¡No! 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 ¡Mira abajo! ¡Estoy aquí, Víctor! ¡Ríos! 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 ¡No mueras! ¡Ostras! ¡No mueras! ¡No, no me muero, no me muero! ¡No, Víctor ha caído! ¡Víctor, no! ¡Ey, la vida es un riesgo, carnal! ¡Me he caído! ¡Oye, un momento! ¿He ganado? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Y último mapita! ¡Último mapita! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Tengo algo! ¡Tengo algo! ¡Tengo una casa! ¡Tengo una casa! ¡Que no! Una casa, no! Una poción y anti-cnifuguación ¡A ver! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Quemamos, tío! ¡Ahí está! ¡Tenemos 6 minutos y medio! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, pues de momento! ¡Hala, a quemar! ¡No! ¡Ya! ¡A pedo quemarse! ¡A pedo quemarse! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡No! ¡Que se quema la casa! ¡Que se quema la casa! ¡No! ¡No! ¡No se quema ahí! La cama, la cama desde que así se quema la casa sal de aquí no no guau vamos a ver un momento chicos si venimos a la aldea la vamos a quemar también entera tontos no 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 hay que entrar en una casa protegemos en esta de aquí esta de aquí no se quema esta de aquí no se quema esta de aquí es de piedra es de piedra es de piedra que le esta quemando igual Víctor 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 que tu poción ya no sirve que me estoy quemando a la fuente a la fuente es verdad es la fuente es la única opción a ver a ver que bien sienta la fuente es verdad que me muero igual no te mueras Víctor no te mueres no te mueres aquí no Víctor ¿Quieres que me muero? no me mata de un puñetazo me muero Víctor perdón perdón Víctor no te muero te muero Víctor tal